La Fundación Reto Baja Abierta es una organización sin fines de lucro. Venimos trabajando más de 7 años concretamente con las comunidades rurales de la Península de Paria en el Estado de Sucre. Nuestro objetivo, nuestra misión es contribuir con el desarrollo integral de los niños y jóvenes de escasos recursos que viven en estas comunidades rurales a través del deporte. El deporte es lo que nos inspira y nos mueve para generar soluciones en distintas áreas de su vida. En la educación, en la cultura, en la salud, en el medio ambiente e inclusive en las comunidades donde están estos núcleos educativos rurales. Nuestros proyectos más emblemáticos en el área deportiva, la primera piscina de aguas abiertas que se ha hecho en el país sería en Playa Medina. Las canchas de voleibol de playa en Playa Puypuy, en el área educativa, cultural y salud. La escuela, la recuperación de la escuela de paraíso, pero la escuela concebida como una institución integral generando soluciones a toda la comunidad. Y el centro, el museo marino, el centro de escenografía en Playa Puypuy generando soluciones en el área de conservación del medio ambiente y preservación de las especies marinas. Nuestra intención es contribuir y generar un mar de posibilidades a los niños en la Península de Paria. ¡Gracias!